Vámonos a otros temas, miles de albañiles celebran hoy el Día de la Santa Cruz. Veamos la realidad a la que se enfrentan todos los días. Cada 3 de mayo los albañiles adornan con cruces las construcciones donde trabajan y se encomiendan a la Santa Cruz para no sufrir ningún accidente. El origen de la celebración no se sabe a ciencia cierta, pero algunos historiadores afirman que surgió luego de que los trabajadores agrícolas migraron a la ciudad y se emplearon como albañiles. Tradicionalmente celebraban el día pidiendo abundancia en sus cosechas, pero al modificar su entorno también cambió la festividad. Aunque este día las construcciones se llenan de música y colores, la realidad de estos trabajadores no siempre es tan festiva. Según el IMSS, cada 75 segundos hay un accidente laboral y cada 8 horas muere un trabajador por esta causa. Tan solo durante 2015 se registraron 37.000 accidentes donde estuvieron involucrados trabajadores de la construcción y 220 de ellos resultaron muertos. El 70% de los albañiles no tiene seguro social y además miles de ellos están subcontratados de manera temporal, por lo que la seguridad económica para ellos es un tema delicado. Además, las condiciones en las que trabajan no son mejores que este escenario, pues en muchas obras no existen las condiciones mínimas de seguridad y no tienen el equipo de protección básico, por lo que están constantemente expuestos a sufrir algún accidente. Y mientras las empresas constructoras para las que trabajan ganan millones de dólares al año, el sueldo de un albañil es de alrededor de 110 pesos diarios, es decir, poco más de 3.000 pesos al mes. Pero en otras partes del mundo el oficio no es muy distinto. Según la Organización Internacional del Trabajo, cada año mueren al menos 108.000 trabajadores de la construcción en su lugar de trabajo. Esta cifra representa aproximadamente el 30% de todos los accidentes mortales ocurridos en el trabajo. En los países industrializados, los albañiles tienen entre 3 y 4 veces más probabilidades de morir a causa de un accidente laboral que quienes desempeñan otros oficios. Pero en los países en desarrollo, el riesgo puede ser de 3 a 6 veces mayor. Con todo esto, los albañiles no pierden el buen ánimo para hacer su trabajo ni para aprovechar esta fecha. Y además de encomendarse a la Santa Cruz, organizan algún festejo en las mismas construcciones. El baile del albañil. Chico, pianto. Chico, pianto. La mezcla que va sobrado con la llena la voy sacando. La mezcla que va quedando al baile la voy tirando. Erendira Cuevas, Meganoticias, TBC.